Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nuestros amigos de Alden Group nos invitaron a Hyundai Pedregal para mostrarles el siguiente auto, así que quédense con nosotros, ¡comenzamos! Sí En este video voy a mostrarles el futuro de los itens, así que estén conmigo y ¡vamos! Este modelo cuenta con tres versiones, la GLS que es la tope de gama en transmisión manual y transmisión automática, después la versión GLMIT en transmisión manual y transmisión automática y la primera versión que es la GL solo se ofrece en transmisión manual y es la que te vamos a mostrar en este video Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!